Vamos a trasladarnos en este momento al CNE, donde activó en sus oficinas regionales del país las feras electorales. Vamos a dejar que Mariana Mata nos amplíe esta información. Adelante. Un saludo a las personas que a esta hora sintonizan Venezolana de Televisión. El contacto lo realizamos desde la sede del Consejo Nacional Electoral, donde el día de hoy la presidenta de este poder, Teodisay Lucena, pues tendrá un conversatorio con el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela y también una serie de opinadores intelectuales que se encuentran el día de hoy en esta actividad. Esto de cara a las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, comicios que se realizarán el próximo 30 de julio en nuestro país. De inmediato vamos a escuchar palabras de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Teodisay Lucena. Ciudadana Rectora Sandra Oblitas, Vicepresidenta del Poder Electoral, Excelentísimas señoras embajadores y excelentísimos señores embajadores, honorables de encargadas y encargados de negocio, distinguidos integrantes del cuerpo diplomático acreditado ante el Gobierno Nacional. Ciudadana Rectora Tania de Amelio y demás rectores aquí presentes. Ciudadanas Directoras Generales y Ciudadanos Directores Generales del Consejo Nacional Electoral, Ciudadanas y Ciudadanos especialmente invitados a este acto, representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. En primer lugar quiero enviarle un saludo muy especial al funcionariado del Consejo Nacional Electoral. Estos hombres y mujeres de este poder electoral que han respondido con compromiso y eficiencia este nuevo reto ante este proceso electoral que ha sido especialmente complejo y que nos ha llenado de orgullo y de gran respeto hacia nuestro funcionariado que ha respondido con este compromiso. Para ellos y para ellas un especial saludo y un especial reconocimiento. Este proceso electoral convocado para el 30 de julio resulta de la primera activación de un mecanismo constitucional definido en 1999. Sus condiciones y requisitos tienen fundamento en el texto constitucional, como ustedes muy bien saben, los muy citados artículos 347, 348 y 349. Sus condiciones y requisitos tienen fundamento en este texto constitucional, en el diario de debates y en el funcionamiento de las instituciones competentes del Estado venezolano. Es un proceso electoral que responde a un contexto que la hace necesario como espacio para el encuentro político, la controversia requiere debate para construir reglas de convivencia y execrar la violencia de los radicalismos. De manera que el mecanismo constituyente resulta tan urgente como el resguardo de la paz. Los elementos asociados a su convocatoria que han sido ampliamente debatidos en la esfera pública venezolana, especialmente en lo relacionado a la consulta previa que forma parte de este debate actual, también fueron discutidos en su momento y su resultado se expresa en el diario de debates donde se refleja el espíritu del cuerpo constituyente en ese momento. Si nos vamos a lo que fue el espíritu constituyente, como suelen hacer los juristas que se van al espíritu del legislador, en este caso el espíritu constituyente, podemos encontrar en esos diarios de debates que una vez aprobados por la Asamblea Nacional constituyente esos tres artículos, en el siguiente debate, el del día 9 de noviembre de 1999, un constituyente hace una propuesta, el constituyente Manuel Quijada, donde dice que esos tres artículos que se habían aprobado debían agregársele un cuarto artículo que es aquel que llama a un referendo para hacer la convocatoria. Allí intervino ese día el constituyente Elías Jagua y en resumen dice lo siguiente, ese artículo refiriéndose a la propuesta del constituyente que había hecho no tiene por qué ser normado para las futuras generaciones, para el pueblo constituyente que se atreva nuevamente a discutir la refundación de la República con los temas profundos que han de ser necesarios adecuar para ese momento. El artículo expresa el reconocimiento de la voluntad de un pueblo de convocar a esa Asamblea y la manera como puede convocarla. El poder constituyente es poder futuro, poder permanente de construcción hacia el futuro. Inmediatamente después de esa intervención, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Luis Miquelena somete a consideración del cuerpo las propuestas y el debate con las intervenciones y el cuerpo constituyente niega la propuesta, queda negado. Es decir, dice la misma plenaria de la constituyente, no hace falta meter un artículo porque es suficiente para lo que ya se había aprobado. Y esta, llamado a una nueva constituyente, ciertamente se trata de una primera activación del mecanismo en condiciones especialmente demandantes en lo político. Sus bases y procedimientos, por eso mismo deben atender al respeto del modelo constitucional de 1999 y ser pertinentes al mismo tiempo al momento histórico que estamos atravesando. Entendemos entonces, este proceso debe ser un espacio oportuno para el diálogo y herramienta para la profundización y consolidación de la democracia participativa y protagónica que está diseñada en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela que profundiza en el diseño y en el concepto de lo que es la democracia y la adjetiva dos veces, es una democracia venezolana participativa y protagónica. Es así que la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente atendiendo también esos mismos lineamientos y diseño constitucional es una propuesta a la vez novedosa que se hace en dos niveles, el nivel territorial y el nivel sectorial. El origen sectorial y territorial propuesto para su integración se ha construido para equilibrar justamente las categorías de protagonismo y participación. Distinguir estos sectores, empresarios, personas con discapacidad, pensionados y pensionadas, campesinos, campesinas, pescadores, pescadoras, estudiantes, trabajadores, trabajadoras, consejos comunales, no hace más que valorar su importancia en la vida social y en el modelo republicano. Reconoce su aporte específico y su trascendencia en la prefiguración de la República que seguimos construyendo. En este caso, con los sectores se apela al sector mismo, a los integrantes de cada uno de esos sectores. Es el campesino mismo o la campesina, el pescador o la pescadora que va a la Asamblea Nacional Constituyente a representarse y a representar a su sector. Por otra parte, por primera vez también en el nivel territorial quedan representados todos y cada uno de los municipios del país. En otras constituyentes, por supuesto, no ha estado la representación de esta manera como para no irnos más atrás en la historia, la del 61. Se avanza de gran manera en 1999, cuando los estados quedan representados allí, factores políticos y diferentes actores y sectores también del país. Aquí se va un poco más allá. Es decir, que son los municipios, todos los municipios, todos los rincones del país estarán representados en un nivel cotidiano, en un nivel, hablamos de una unidad vecinal. Estarán expuestas allí en la constituyente, cercano a lo que es la vida democrática de la comunidad, más cercano a la electora y al elector. Hablamos de las condiciones inmediatas que atiende el ciudadano en la política vecinal y cotidiana. Ese equilibrio sectorial y territorial busca entonces construir un debate constituyente desde abajo para abordar temas y realidades políticas con visiones transversales alimentadas desde lo específico y desde lo territorial y desde lo sectorial hacia lo más, a lo estadal y a las visiones más generales como es la nacional. Es decir, es una convocatoria, es un diseño constitucional que busca, en los términos de la constitución de una democracia participativa y protagónica, profundizar esos niveles de protagonismo, profundizar esos niveles de participación acercándose cada vez más a la ciudadana y al ciudadano. Se trata de un debate que reconoce una política más allá de los partidos políticos y convoca en este momento de dificultad al poder y conocimiento originario al poder soberano. ¿En qué contexto se convoca esta constituyente? Por supuesto, todos vivimos en este país, todos conocemos la situación delicada de violencia que hemos estado viviendo en los tres últimos meses. Evidentemente, la violencia que lesiona la vida y la tranquilidad del país lleva consigo el peligro de atizar un desastre mayor que busque en la negación de la política y el diálogo despertar el furor de la guerra en un país como el nuestro, que tanto sufrió con ella en su historia y ha debido sacrificar tanto para desterrar la violencia de la política. Hay que revisar la historia, en ello apostamos la vida de nuestros hijos. Esta violencia grotesca que regresa como una pesadilla decimonónica nos alarma pero también nos llama a la acción preventiva. Es una violencia nunca vista con tanta intensidad. Todos nosotros hemos visto, hemos sido testigos de esas imágenes dantescas, de expresiones como por ejemplo la quema o el hinchamiento de otros seres humanos que son distintos a ti. Esa violencia hay que como condenarla y trabajar para extinguirla y en un contexto electoral como el que se ha convocado impedirla con mayor razón. La democracia permite a quienes no estén de acuerdo, porque para eso es la democracia, pueden estar en desacuerdo con un proceso electoral convocado. Pueden incluso no participar en un proceso electoral convocado. Se puede opinar por supuesto en contra de un proceso electoral convocado. Y se puede por supuesto también odiar un proceso electoral convocado. Lo que no se puede es impedirlo. No se puede impedir un proceso electoral como no se puede impedir el voto de las venezolanas y de los venezolanos. Impedir el voto de las venezolanas y los venezolanos. No se puede impedir que se vaya a un proceso electoral que ha sido convocado no solamente es profundamente antidemocrático, porque va al corazón mismo de lo que es la democracia, sus principios más básicos en lo que se sustenta una democracia, como son los derechos políticos. Y dentro de los derechos políticos, uno de los más fundamentales como es el derecho al sufragio, al que tanto valor, tan especial, hemos valorado las venezolanas y los venezolanos. Impedir un proceso electoral es antidemocrático. Impedir que se asista a un proceso electoral se atenta incluso al corazón mismo de la democracia, pero también a los derechos humanos. Adicionalmente a eso, por supuesto, atentar contra un proceso electoral. De impedirlo, de impedir ese derecho sagrado político del sufragio, que es un derecho humano, es también un delito. En coordinación con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Tribunal Supremo de Justicia, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, y en el órgano de la Vicefiscal, continuamos y hemos estado trabajando para articular acciones, para garantizar los derechos políticos de las venezolanas y de los venezolanos. Nuestra acción es contra la violencia y la amenaza. Por ello, protegeremos especialmente los centros de votación con acciones específicas. Hemos decidido también, en conjunto, en las reuniones que hemos estado realizando, ampliar el perímetro de seguridad a 500 metros. Recordemos que estaba a 200 metros, ahora el perímetro de seguridad se extiende a 500 metros. Estamos haciendo un reforzamiento de su resguardo por el Plan República como zonas de seguridad. Ya hemos, eso lo acordamos en la reunión conjunta de Estado que tuvimos en días pasados y ya hemos solicitado al Ejecutivo que temporalmente, desde el momento en que tomemos los centros de votación hasta que entreguemos los centros de votación a las escuelas, sean declarados como zonas de seguridad. Adicionalmente, no está ahí en la lámina, pero lo hemos discutido y lo hemos aprobado, es siempre tomamos los centros de votación el día miércoles antes de ese domingo. En este caso, para prevenir también y tener mayor margen de protección y de seguridad, los estaremos tomando el fin de semana anterior, es decir, el domingo anterior, el domingo 23. Tenemos también una contingencia para la reubicación de electores de centros que hemos identificado que pudieran ser inseguros. Es decir, aquellos centros de votación ya tendríamos una semana antes de anticipación. Hemos venido identificando cuáles pudieran ser esos que pudieran ser amenaza para la participación y la expresión soberana de las electoras y los electores, ya tenemos la contingencia para reubicarlos en un centro mucho más seguro. Asimismo, estamos tomando las medidas de un cierre permanente de esos centros riesgosos para electoras y electores en zonas álgidas. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, centro de votación, una escuela que no permita que el Consejo Nacional Electoral en uso de sus funciones constitucionales abra un centro de votación, ese centro de votación perderá definitivamente su estatus como directorio dentro del directorio de centros de votación y esos electores serán reubicados en otro centro electoral que decidiremos. Esto es de cara a las elecciones del 10 de diciembre, porque recuerden que el Consejo Nacional Electoral está trabajando en dos cronogramas en paralelo, el del 30 de julio y el del 10 de diciembre para las elecciones regionales. Aquellos centros de votación que impida, donde se impida, se genere violencia y pretenda suspender el proceso electoral, serán ellos mismos suspendidos como centro de votación. Esos electores reubicados a otro centro de votación. El pueblo venezolano debe saber que nuestra prioridad es la defensa del voto y que las acciones que tomemos en este contexto serán determinantes para este y otros procesos electorales en el futuro. No permitiremos que ningún radicalismo violento lesione la oportunidad de expresarnos libremente y en paz como el pueblo democrático que somos. ¿Qué estamos eligiendo nosotros en este momento? ¿Qué se convoca para el 30 de julio? Como dije en un principio, esta es una elección que expresa la capacidad técnica y la solidez del modelo electoral venezolano. Su complejidad y el ámbito de ejecución refleja la importancia de un sistema como el que disponemos para atender una situación como la que vivimos con celeridad y fortaleza y la transparencia con la que siempre hemos trabajado. Estamos trabajando en la administración electoral como siempre lo hemos hecho, con gran profesionalismo, para garantizar un proceso transparente, confiable, seguro. Por eso estamos extremando nuestras medidas desde el punto de vista jurídico, técnico, procedimental, organizacional y logístico, vigilando constantemente todos esos extremos para garantizar un proceso electoral como siempre hemos hecho, un proceso electoral transparente, confiable, auditable, seguro. Estamos eligiendo, vamos a elegir el 30 de julio en el voto territorial 364 constituyentes en todo el país. Recordemos que se hacen nominalmente uno por cada municipio. En las cabezas de municipios de Estado se van a escoger dos y en el Distrito Capital se van a escoger siete. Esto nos da un total de 364 constituyentes para el voto territorial. En el voto sectorial son 173 constituyentes, de los cuales 79 vienen de las trabajadoras y trabajadores, 24 de consejos comunales, 5 del sector empresarios y empresarias, 5 con personas con discapacidad, 28 pensionados y pensionadas, 8 de campesinos, campesinas, pescadores y pescadores, y 24 del sector desde los estudiantes. Adelante. Los pueblos indígenas y las comunidades indígenas también en este diseño como lo tenemos en la profundización de 1999 están también participando y tendrán ocho constituyentes y se están escogiendo en las regiones que tradicionalmente los hemos escogido porque esas son las regiones donde tenemos la población indígena. Es así que en Occidente, donde están los estados Zulia, Mérida y Trujillo, se escogen cuatro constituyentes. En Oriente, Anzuategui, Bolívar, Sucre, Delta Macuro y Monaga, tres constituyentes. Y en el sur, Apure y Amazona, un constituyente. A lo largo del último mes, mes y medio aproximadamente, se han llevado a cabo en todo el país aproximadamente unas 3.000, cerca de 3.500 asambleas indígenas en cada una de las comunidades donde nosotros tenemos. Ha sido un proceso que, acompañado por el Consejo Nacional Electoral, pero ha sido escogiendo ellos, sus candidatos y sus candidatas, sus postulados, hasta el punto de 54 que tenemos hoy día. Ellos los han escogido de acuerdo a sus tradiciones y a sus costumbres. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral le dimos una forma, hicimos esto conjuntamente con representantes de las comunidades indígenas, se hizo este cronograma de asambleas donde se estaban escogiendo estos postulados por las bases, por cada una de las comunidades que a lo largo del mes y medio estuvieron juntándose para escoger a sus postulados y a sus postuladas. Ellos se deben reunir el día primero de agosto, de manera tal que allí, en esa asamblea, con los voceros y voceras que han sido escogidos en estas asambleas indígenas a lo largo del mes y medio, ellos van a escoger a sus ocho constituyentes que van a ir a la Asamblea Nacional Constituyente. El registro electoral que estamos utilizando es el registro electoral de 19.477.387 electores y electoras. El registro electoral sectorial ha sido configurado con datos de instituciones oficiales, gremios y asociaciones. En esta asamblea, en esta elección, no participan los extranjeros, los venezolanos inscritos en el exterior y las personas inscritas después del 30 de abril, puesto que ese fue el corte del registro que establecimos para la elección del 30 de julio. Como siempre, esto es una actividad de gran envergadura logística, no solamente por las complejidades técnicas que implica, sino esto de lo que es la cantidad de personas y lo que mueve todo proceso electoral. Nosotros vamos a tener, se están capacitando en este momento de aquí hasta la última semana, ya para el 27, 28 de julio, vamos a estar capacitando los miembros de mesa, los cuales son 120.690, 47.319 técnicos y operadores del sistema automatizado de votación, los cuales también están en este momento en proceso de capacitación y de reaprendizaje, de nuevo, de cómo está el funcionamiento de la máquina para que estemos con testes en funcionamiento perfecto. 4.000 trabajadores y trabajadoras del Consejo Nacional Electoral, 1.600 miembros de juntas municipales para un total de 322.009 venezolanas y venezolanos que trabajan para las elecciones del 30 de julio. Nos acompañarán, como siempre, el Plan República, que aproximadamente son unos 150.000 efectivos, que como saben, como siempre, como está en la ley, el Plan República acompaña al Consejo Nacional Electoral para los efectos encargados de sus funciones, del despliegue, repliegue del material, custodia del material electoral de los centros de votación y la seguridad ciudadana en los centros de votación. Es decir, es un gran movimiento del Consejo Nacional Electoral para garantizarle a los más de 6.000 candidatas y candidatos que tenemos para que ese día tengan, como siempre, una elección confiable. No solamente a los candidatos y a las candidatas, sino al electorado, al pueblo todo de Venezuela. Nuestra infraestructura electoral, como siempre, 14.515 centros de votación, vamos a tener 24.138 mesas de votación, 335 juntas municipales. Como es un proceso electoral, como los 19 procesos electorales anteriores que hemos hecho, brindándole a las venezolanas y los venezolanos la solidez, la confianza, la transparencia de nuestro sistema electoral, hemos venido haciendo esta administración electoral, como dije, con todos los extremos y garantías que nos permitan, como siempre, llegar al 30 de julio y poder darle esta plataforma electoral a las venezolanas y los venezolanas para que se expresen de la manera como quieran, pero se expresen a través del voto. Es así como hemos estado haciendo y tenemos programadas las auditorías que tienen que hacerse, como es la del software de la máquina de votación, la auditoría del cuaderno de votación, la auditoría de los datos de electores y electoras, la auditoría de producción de las máquinas de votación, la auditoría del software de totalización, la auditoría de telecomunicaciones y la verificación ciudadana fases 1 y fases 2. Quiero recordarles que la transmisión de estas auditorías se están haciendo en cada una de esas auditorías la transmisión directa a través de nuestro canal en la página del Consejo Nacional Electoral www.cne.gov.ve y allí puede encontrarse el vínculo donde los lleva a la sintonía para que aquellos que quieran observar, ver, monitorear de lo que se tratan estas auditorías que son una garantía más de lo que es un proceso electoral. Quiero decir también otro aspecto novedoso que hemos venido haciendo en este proceso electoral del cual hemos, como he dicho, es distinto, ha sido novedoso y hemos aprendido y nos hemos enriquecido enormemente como es la participación de los sectores en estas auditorías. Esta no es una elección donde los candidatos y los candidatas son postulados o postuladas por las organizaciones políticas. Las organizaciones políticas son las que siempre han participado en nuestras auditorías con sus técnicos, asistiendo a las auditorías y viendo el funcionamiento de la plataforma electoral. En este caso, las organizaciones políticas no están asistiendo con sus técnicos puesto que ellas no postularon. Entonces está el Consejo Nacional Electoral como siempre, una empresa externa para las auditorías están viniendo los grupos de electores y electoras que tienen candidatos y candidatas algunos grupos regionales de electores y electores que también estamos invitando y algo que comenzamos a hacer en el 2015 que fue traernos para las auditorías diferentes grupos. En el 2015, ya no como auditores pero sí como asistentes a una de las auditorías nos trajimos músicos, deportistas, profesores universitarios, científicos, nos trajimos trabajadores, pescadores. Esta vez hemos invitado a los sectores de los diferentes sectores que vengan a las auditorías y estamos haciendo un gran esfuerzo un esfuerzo enorme para que ellos sean los que estén aquí viendo no son de las organizaciones políticas a lo mejor no son los expertos pero son los sectores, campesinos, campesinos, personas con discapacidad, pescadores, pescadoras que están aquí en el Consejo Nacional Electoral dándose la confianza también ellos mismos y asegurándose que la administración electoral y la plataforma electoral está funcionando tal como lo hemos venido anunciando. Entonces algo también novedoso es muy interesante ver la aproximación de sectores que nunca habían tenido la oportunidad de asistir a una auditoría o de ver de cerca lo que es un proceso de administración y de tratar de entender de qué se trata todo esto están ya aquí en el Consejo Nacional Electoral. Es una cosa que les digo que ha sido muy novedosa, muy entusiasta y de alguna manera también conmovedora. Estamos viendo cómo el pueblo mismo se va apropiando directamente de sus procesos, de sus procesos electorales, de todos los que hemos llamado y lo que hemos dicho, eso es la participación en todos los aspectos. Entonces eso es algo, como digo, hemos estado trabajando con gran cuidado para que esta elección, como siempre, sea una elección segura y como siempre estamos brindando todas las garantías que hemos brindado para todos los procesos electorales que como ustedes bien saben no han sido pocos los procesos electorales que hemos organizado y hemos administrado en este país. Venezuela, para beneficio de la paz y oportunidades para el encuentro dispone de un sistema electoral lo suficientemente robusto para organizar una elección tan compleja como esta en los tiempos complejos y es lo que necesita el país. La oportunidad que nos brinda esta elección va más allá de la simple escogencia de constituyente porque implica elegir entre la paz y la violencia de unos pocos. Nuestro país debe saber que el Estado venezolano no va a desmayar en su esfuerzo por garantizar sus derechos y en defender el proyecto constitucional. Aún estamos a tiempo de entablar un diálogo inclusivo y sincero sobre todos los temas que haya que debatir esta Asamblea y ese es escenario ideal para ello. Tenemos que alejarnos con firmeza del fantasma de la guerra. Los venezolanos y las venezolanas somos un pueblo aguerrido que quiere y ha decidido históricamente vivir en paz. Y este es un pueblo que a lo largo de los años ha votado cívicamente, ha votado tranquilamente, ha votado dignamente, a pesar de nuestras diferencias que no son pocas, a pesar de los momentos difíciles que no han sido pocos. Este no es el único momento complejo difícil que hemos vivido. pero como siempre el pueblo se ha expresado su voluntad de dirimir esas diferencias a través del voto con gran tranquilidad, como dije, con gran civismo, con gran dignidad. y estoy segura que la paz prevalecerá el 30 de julio. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto voy a responder las preguntas. en este momento se ha iniciado el ciclo de preguntas y respuestas. Por favor, levantar la mano para acercarles el micrófono y que puedan realizar la misma. Buenos días, o buenas tardes, señor presidente, muchas gracias por su presentación y sus explicaciones. Tengo una pregunta en vista del último proceso electoral que ha organizado el CNE anteriormente, que fue el revocatorio o el posible revocatorio presidencial del año pasado que presentó problemas en la parte de la recolección de firmas ciudadanas de los ciudadanos que tenían previsto adelantar ese proceso. Entonces, tomando esto en cuenta, quisiera saber cómo esta vez se organizó la recolección de las firmas de las personas que querían llevar adelante las postulaciones. de las personas que se quieren presentar para un curul en la Asamblea Nacional Constituyente. Creo que son los candidatos alrededor de 6.000 y tenían dos días en el mes de junio, si me acuerdo bien. A lo mejor puedo comentar sobre cuántas firmas han recolectado. Creo que necesitaba cada uno un 2% de la base comisal de su sector o su municipio. Entonces, sería interesante saber cuántas firmas se han recolectado y cómo se llevó a cabo el proceso en vista de los problemas que se habían presentado anteriormente en el proceso electoral anterior. Muchas gracias. Sí, muy bien. Comienzo por aclarar, el año pasado no hubo convocatoria de referendo revocatorio, no hubo convocatoria porque la solicitud no cumplió con los requisitos y fue suspendido. Entonces, no hubo proceso electoral, nosotros cumplimos con todos los pasos que había en ese calendario de actividades que hicimos, cumpliendo estrictamente con la ley, pero finalmente debido a las irregularidades que presentó esa solicitud con las firmas que se habían recogido la convocatoria no se llegó a hacer. En este caso la recolección de firmas se hizo de parte de cada uno de los interesados. Nosotros tuvimos como lo anunciamos en su tiempo 54 mil, más de 54 mil fue impresionante personas que se inscribieron a través de nuestro portal que manifestaron su intención de participar en el proceso electoral. Allí no te puedo decir exactamente las cifras porque son muy variadas porque lo que se estableció fue el 1% de las electoras y los electores para cada municipio y cada municipio tiene una población distinta. Eso significa que son diferentes cantidades de número de firmas. Un municipio con menos población probablemente con seguridad los más grandes tuvieron que recoger más grandes. No es lo mismo el municipio Maracaibo que el municipio en un estado pequeño como Delta Macuro. Es decir, eso varía de acuerdo a la población. En cuanto a los sectores también fue variable. Establecimos que tenía mil firmas para algunos de los sectores y otros los tuvimos que por ejemplo los consejos comunales que ya tenían que ya son electos fueron electos y electos por sus consejos comunales decidimos que el requisito era el papel donde certificaba que ellos efectivamente fueron electos y electos por esos consejos comunales. Es decir, fue muy variado. Ahora, de esos recoger firmas es cosa seria. No es tan sencillo. De esos 54 mil que se inscribieron solamente alcanzaron los requisitos completos un poquito más de 6 mil como 6 mil 120 candidatos y candidatas. Recoger firmas no es cosa seria. Es complejo. Nosotros le pedimos a los postulados y a las postuladas que trajeran su firma porque ese es un proceso de ellos pues de quienes estaban buscando su respaldo que estaban allí digamos buscando su firma les pedimos que nos las trajeran en original y que nos las trajeran también en digital para que ellos tenían que también transcribirla e incluso pedimos que las fueran metiendo en un portal que les dimos a cada una de las personas que se acercaron y que como parte de los requisitos. Es decir, es un proceso que revisamos después posteriormente. Adelante. Buenas tardes rectora y buenas tardes a todo el público presente. Miguel Ángel Pérez Pirela de laiguana.tv Coincide el próximo domingo vamos a decir así dos eventos. Por una parte algo que en un primer momento se llamó un plebiscito incluso y que ahora ha derivado en una consulta nacional y por otra parte está el simulacro que el Poder Electoral el Consejo Nacional Electoral del Estado Venezolano también realizará. Mi pregunta puntual es la siguiente ¿Cómo evalúa el Poder Electoral la actividad de consulta nacional lo coloco entre comillas que se realizará el próximo domingo? Sí, muy bien. Primero quiero comenzar diciendo tú dices que hay dos eventos hay un evento el domingo el evento que hay es el simulacro recuerden no no tenemos esta no es la primera elección que hacemos hemos hecho 19 elecciones y para esas 19 elecciones el Poder Electoral ha establecido un simulacro un simulacro para todos los procesos electorales nosotros por supuesto no lo pusimos inicialmente en el cronograma viendo a ver dónde lo podíamos si nos iba a dar chance de hacerlo en la riguriosidad que es la que estamos acostumbrados efectivamente lo vamos a hacer este domingo donde vamos a tener en los 335 municipios en los centros de votación tenemos un evento electoral que pertenece a las actividades electorales que como ustedes han visto lleva toda la rigurosidad y la seriedad de un proceso electoral con todos los extremos legales constitucionales y procedimentales es decir para garantizar la participación darle también la oportunidad a las electoras y los electores nosotros hacemos este simulacro que va acompañado con pruebas internas el día que nosotros hacemos el simulacro nosotros también hacemos unas pruebas internas y llevamos a todos los municipios son 2000 máquinas como siempre lo hemos hecho más o menos lo hemos definido como lo hemos hecho en todas las oportunidades son 2000 máquinas en los 335 municipios y en las capitales de estados vamos a tener como siempre entre 50 y 55 centros de votación donde vamos a tener la herradura completa donde la electora y el elector se va a encontrar su mesa de votación hace su su pasada por el centro por la herradura electoral y va a tener su experiencia de votar en los municipios como siempre ha sido también no hay mesa de votación está la máquina pero igualmente todas aquellas personas las electoras y los electores van a poder irse hasta ese centro de votación en ese municipio para hacer su experimento en la máquina especialmente porque esta es una elección que lo estamos haciendo también en forma novedosa sin boleta electoral nosotros estamos aquí también por primera vez votando se hace en otros países también pero lo estamos haciendo en la pantalla y lo estamos haciendo con números trajimos aquí la máquina de votación para cualquiera que quiera hacer el experimento de cómo es el acto de votación lo pueda lo pueda hacer allí la electora o el elector va a tener allí la oportunidad entonces el simulacro no es parte delante delante es parte delante y que